La 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 Quiero ver tus cabillos, quiero Pazados en mi hombro, quiero Quiero que me acaricies, quiero Que me queme tu aliento, quiero, quiero Quiero Mucho más de ti Quiero tus blancas manos, quiero Pazados en mi pecho, quiero Tu perfume en mi lecho, quiero Que tu alma me devore, quiero, quiero Quiero Mucho más de ti 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 Quiero Quiero bellarte todo Quiero Tú lastimes mi boca Quiero Tu vientre palpitante Quiero 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 Como el fruto que espero Quiero 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 Mucho más de ti 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 De todo lo que quiero Vida Quiero En mi mayor angelo Cielo Tener entre mis brazos Quiero Tu figura Y tu fe Quiero Quiero, quiero y yo más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, quiero más de ti. Quiero, quiero y yo más de ti, más de ti, más de ti. Quiero, quiero y yo más de ti, más de ti. No creas, no creas una pausa, stop, 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 y me pica. Gracias, diosito lindo, sí, te quiero mucho, diosito lindo. No me pica, no me pica, no me pica. No me pica, no me pica. Gracias, diosito lindo.